¿Se ha preguntado qué pasa cuando realmente nos dedicamos el 100% a Dios? ¿Cuando realmente nos afirmamos a lo que la palabra del Señor dice? Hay un claro ejemplo en la Biblia de tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego. Usted ya quizás lo ha leído, pero quiero que nos enfoquemos este día en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 28, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es un Dios. Como le decía, el hecho de nosotros no negar nuestros principios nos da una autoridad y nos da una confianza ante las personas que están en el mundo. Porque cuando usted cree firmemente en lo que usted mantiene en su mente y en su corazón y usted se mantiene firme en lo que cree, no hay nada ni nadie que lo pueda mover. Nada ni nadie que pueda hacerlo cambiar de opinión. En este sentido, muchas veces nosotros decidimos ceder ante las cosas que el mundo nos ofrece. Decidimos no continuar la carrera que el Señor Jesús nos ha encomendado. Y es algo completamente equivocado porque muchas veces al momento de la prueba lo que hacemos es correr. Y quiero decirle algo hoy, la prueba que usted está pasando es temporal, ya va a pasar. La prueba que usted está atravesando no va a ser para siempre. Va a durar un momento, sí, va a durar un momento, pero es para probar nuestra fe. Dios nunca nos prometió que llegando a sus caminos ya no iban a haber pruebas. Lo que sí nos prometió fue estar allí para ayudarnos y echarnos la mano siempre que lo necesitemos. Pero ojo, si usted permanece, si usted se va, no cuente con la ayuda de Dios porque va a ser usted quien va a necesitar buscar a Dios cuando usted ya haya tocado fondo, cuando ya no haya más salida. Daniel fue un claro ejemplo de ello. Otro ejemplo, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se dieron ante las peticiones del rey hasta la presión del pueblo que les habían dicho que adoraran a otro Dios. Ellos no se dieron y por eso lograron victoria, lograron gloria y se la dedicaron completamente a Dios porque allí mismo Nabucodonosor dice Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice después que los libró, que mandó a su ángel que los librara y no les pasó nada en el horno del fuego. Y dice además que no cumplieron el edicto del rey para adorar a esta estatua, a este otro Dios sino que se mantuvieron firmes y no creyeron en ningún otro Dios que no fuese su Dios. ¿En quién cree usted? Dios es un Dios de oportunidades. También es un Dios que permite que seamos probados para ver que tan fuerte nosotros permanecemos en Él. ¿Cuánta fe nosotros tenemos? Y la prueba va a pasar, la dificultad va a pasar. Simplemente confíe en el Señor, no deje de confiar en el Señor. Confíe en Él todos los días de su vida. Lea la palabra, ore, confíe en Él, no ceda porque va a llegar un momento que si usted cede va a ser más difícil levantarse porque primero el que tiene que dar el paso va a ser usted. Así que no esperemos tocar fondo para creer en Dios. Seamos Sadrach, Mesach y Abednego firmes en lo que creemos ante el mundo a pesar de lo que el mundo diga y las consecuencias que pueden traer. Ellos no pasaron toda su vida en el horno de fuego. Fueron solamente, bueno, un momento según lo que dice la palabra del Señor y lo sacaron porque Dios obra rápido cuando usted cree en Él. Dios obra rápido cuando usted se alimenta de su palabra. La prueba es temporal, la ayuda de Dios es para siempre. Que Dios le bendiga.